Nos encontramos en la calle de Niños Héroes, aparentemente normal, pero no, aquí termina la cola para ver a Juan Gabriel. Hoy se rompió un récord de asistencia en Bellas Artes y ya no está en discusión si el entierro de Pedro Infante fue el más masivo. Ahora lo que está en discusión es si este es uno de los llamados más grandes que tiene un artista que ha fallecido en el mundo. Esta es la última.